Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un invitado muy especial. Él nos va a contar qué hace en la compañía en la que trabaja y también las tendencias que vamos a tener para este año. Muy bien, bueno, cuéntanos un poco qué haces en la compañía en la que trabajas y cuáles son las tendencias que tenemos para este 2020. Vale, bueno, yo soy Álvaro Díaz, soy director de FIOR para Colombia. Nosotros somos una consultora de innovación estratégica estaba trabajando en InSitum y InSitum después de 15 años en Latinoamérica se convirtió en FIOR, FIOR es la consultora de innovación estratégica de Accenture. Ok, bueno, y cuéntanos qué nos depara este año 2020 que seguramente está lleno de cosas interesantes. Vale, pues bueno, nosotros cada año trabajamos las tendencias que llamamos las FIOR trends y para 2020 llegamos con 7 tendencias que estamos empezando a bajar en Latinoamérica. Hablamos de 7, digamos, tendencias muy importantes que algunas datas son europeas y en países en Norteamérica, pero por primera vez tenemos data en Latinoamérica y en Japón, que son las nuevas oficinas de FIOR. Entonces estamos hablando de 7 tendencias. Estamos hablando primero de crecimiento y sus múltiples caras, la segunda es una nueva relación con el dinero, la tercera la llamamos códigos de barra andantes, el cuarto son las personas líquidas, el quinto es la inteligencia diseñada, el sexto son las dobles digitales y finalmente el último y digamos que encierra bastante las tendencias, es lo que llamamos el diseño centrado en la vida. Ok, bueno, en esos hay muchos conceptos bastante interesantes que ya hemos hablado antes, etcétera, pero uno que me llamó muchísimo la atención es lo de los dobles digitales. ¿Cómo funciona eso? Bueno, si recuerdes, más o menos a principios del año 2000, finales de los 90, había una aplicación muy famosa que se llamaba Second Life. Sí. Era famosa, la gente llegaba a las 6 de la tarde, se conectaba y tenía una segunda vida, ¿no? Digamos que en esta segunda vida las empresas empezaron a meterse, ¿no? A vender productos, digamos que era obviamente una vida virtual, ficticia, pero en dobles digitales estamos hablando de cómo ya empezamos a tener unos avatar que conocen nuestros gustos, que conocen nuestra realidad. Entonces te doy un ejemplo acá en Latinoamérica, uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, que es colombiano, lo que hace es tratar de ver más allá de tu salud financiera, cómo un avatar digital empieza a conocer desde cuándo es tu pago de nómina, pero también cómo está tu vida alrededor, con quienes vives, y nos ayuda mucho a escoger, te doy un ejemplo, si vamos a kayak para comprar un tiquete aéreo, pues nos va a poder decir, mira, en esta época es bueno porque están tus vacaciones, pero también puedes pedir un préstamo de esto, pero también resulta que tu esposa también puede tener más vacaciones, empieza a conocernos digitalmente y empieza a darnos las mejores respuestas. Digamos, más allá de que cuando vamos a un Amazon y nos dice a esa persona le gustó comprar esto y esto, es que empieza a conocernos holísticamente y ese doble digital, ese avatar empieza, digámoslo así, a reaccionar a lo que vamos a escoger. Álvaro, yo quiero preguntarle una cosa, nosotros cuando damos conferencias sobre ciudadanía digital, siempre hablamos que es muy difícil separar esos dos mundos, o sea, ya está implícito que la vida digital converge con la vida física y real, entonces, ¿por qué todavía seguimos hablando como de dos mundos diferentes, siendo que prácticamente para las nuevas generaciones es solo uno? O sea, yo, por ejemplo, cuando leo noticias, educo el algoritmo y le digo, oiga, señor de Google, señor de Facebook, esto no me gusta, no me lo vuelvo a presentar, o cada vez muéstrame menos de eso, entonces, ¿por qué todavía seguimos hablando de unos dobles si es prácticamente una sola personalidad? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, y es más, nosotros siempre que estamos, sobre todo en proyectos en Latinoamérica, les explicamos a los clientes, porque los clientes siguen con esta mentalidad del online, offline, cuando no podemos dividir que una persona sea online offline, sino que somos una sola persona, pero digamos que este doble digital va un poco más allá, y te explico un poco la parte que hace bastante la estamos trabajando, que es la parte obviamente de virtualidad, pero es más allá de esa virtualidad, y es que claro, hay un mundo, digámoslo así, físico, donde empieza a empaparse este mundo digital, y lo que se necesita es que las empresas entiendan que esta sola persona, lo que está buscando es de soluciones a unas necesidades, entonces digamos que más allá que una herramienta digital o física, te doy un ejemplo de unos seguros que pasan en una compañía de seguros muy grande en Latinoamérica, la tercera latinoamericana más grande, compra una empresa en Argentina, y se da cuenta que las personas cuando están comprando seguros en la página web, siempre hay más o menos un 60-70% de las ocasiones, la persona llama a un teléfono para poder tener un contacto físico, esa compañía nos dice, no, esto es un gran problema, porque necesitamos que todo se haga digital, y nosotros explicamos que en Latinoamérica, pues hay este offline que todavía por un tema cultural, la gente sigue necesitando, y no hay ningún problema que haya este switch a ese mundo, digámoslo así, análogo, lo importante es que la persona tenga una experiencia end-to-end, entonces digamos que cuando hablamos de estos dobles digitales, y entra por ejemplo el tema de virtualidad, y digamos que en este momento pues es algo bastante actual, pues necesitamos ese tipo de decisiones de las empresas para dar más allá, esa parte de cómo ese avatar realmente sí me conoce, ¿no es cierto?, y cómo ese avatar empieza a darme lo que realmente yo necesito, la parte de virtualidad por ejemplo, es algo que ya lo estamos trabajando en las empresas, donde uno se puede digamos trabajar con realidad aumentada, no sé, por darte un ejemplo, quiero ir a ver una mina que queda a X kilómetros de la ciudad, yo puedo ponerme unas gafas, puedo ver la mina, y puedo empezar a interactuar viendo en tiempo real, qué es lo que está pasando, pero estando obviamente a varios kilómetros de la mina, entonces digamos que es algo que, si se ha venido hablando, es muy actual, dime. Es que algo que nosotros vemos es que la mayoría de bancos, y entidades prestadoras de servicios, o sea inclusive de grandes superficies, piensan que esta parte de la transformación digital, es solo tener una presencia en línea, o tener un bot que saluda, ¿cómo han podido educar a las empresas para que se den cuenta que el usuario, cuando siente esa fricción, cuando siente que las opciones son tan limitadas, es cuando pide hablar con otro humano? A mí me ha pasado muchas veces que he tenido que entrar a redes sociales, y básicamente levantar polvo, precisamente para que las empresas se den cuenta que su presencia online no es la que esperaría. Sí, digamos que hay dos puntos ahí, muy interesantes. El primero, es quitarnos de la mente que transformación digital, es tener una app, como todos ahorita creen, que dicen, quiero transformación digital, vamos a hacer una app, y ya está resuelto. Transformación digital es algo que, es más, nosotros en Fiora lo llamamos post-digital, y es que ya lo digital es algo que sí o sí lo debes tener como básico, y que es lo que se viene. Ahora, lo que dice es muy cierto, y es que, te doy un ejemplo, una entidad bancaria en Latinoamérica, crea una opción para uno poder sacar una cita virtual, para ir, obviamente, a una sucursal. Llega uno a la sucursal, y te dicen, no, es que el sistema se cayó, y ahí la experiencia se cae. Lo que está pasando, y lo vemos ahorita con toda la banca digital, por ejemplo, cuando un unicornio como Nubank sale en Brasil, ya tiene más de 7 millones de personas, está llegando a Colombia, es que, claro, estos bancos duraron muchos años, ¿no es cierto?, siendo líderes, la gente se acostumbró a un servicio, pero el mundo ya está abierto, el mundo ya está abierto, en el sentido que yo ya comparo, y digamos que ya es donde yo digo, ¿por qué necesito yo tener tanta fricción?, ¿no es cierto?, porque esa experiencia se me cae, y es donde yo escojo, y digo, yo ya no quiero estar con esto, quiero estar con algo que vaya acorde a mis necesidades, digamos que ahorita, en 2020, pues, inaceptable que tú no puedas llegar a hacer una transacción fácilmente, que tú tengas que ir a un sitio físico, entonces, digamos que es un hecho que todavía hay muchas empresas, y sobre todo cuando hablas del sector financiero, donde están todavía muy atrasados, y donde nos toca todavía a nosotros, ir a redes sociales, ir a decir por qué funciona así, pero yo sí creo que la banca se está moviendo, como todos sabemos, 2030 se dice que más o menos el 70% de la banca, como existe hoy, van a terminarse, yo creo que es allí donde se empiezan a mover, y dicen, necesitamos ir a buscar, obviamente otras soluciones, y necesitamos que la experiencia en tuven, sea lo mejor para el usuario. Álvaro, en estas megatendencias, se habla de reevaluar el propósito corporativo, y recalibrar la forma de ver el mundo, ¿cómo están afectando los fenómenos naturales, las enfermedades y demás, este tipo de propósitos, sobre todo en 2020? Sí, mira, la imagen que utilizamos nosotros en esta tendencia, de las diferentes caras de crecimiento, es Greta, Greta desde Suecia, aun cuando estamos hablando de países escandinavos, pues una imagen bastante fuerte el año pasado, donde muestra también estos jóvenes, que empiezan a, digamos, a tener, más allá de un pensamiento, unas acciones, ¿no es cierto? Y digamos, los ejemplos que también mostramos en los Fior Trends, es cuando vemos compañías como WeWork, donde tal vez la gente lo veía como un gran emprendimiento, luego se ve que cae en la bolsa, luego se ve que pronto, no es la forma de crecimiento normal, de un emprendimiento, y digamos que opaca otros emprendimientos, que sí tienen una salud financiera, que sí tienen, digamos, unos números más estables. Esto, las empresas, digamos, de responsabilidad social, se están dando cuenta que hay diferentes formas de crecer, y que hay un tema, obviamente, de medio ambiente, hay un tema de impacto ambiental, hay un tema, que ya empieza a ser de nosotros, de una forma de vida, y pues bueno, lo que está pasando también, digamos que esto nos, lo que está pasando en estos momentos, nos enseña, que hay nuevas formas de trabajo, que hay que estar pensando en que ya somos bastante, porque siempre se dice, y desde muchos años uno dice, no, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, pero digamos que lo que está pasando en estos momentos, en varias ciudades del mundo, ciudades de 8 millones de habitantes, como es el caso de Bogotá, donde hay toques de queda, son realidades, y es donde tenemos que movernos, y decir, pues las formas de trabajo, las formas de interacción, están cambiando, y debemos ser bastante coherentes con las soluciones que le damos, no solamente a clientes, pero a nuestros empleados, por ejemplo, y en las diferentes caras de crecimiento, se habla mucho de esto, es este nuevo empleado, y estas nuevas empresas, pues no necesariamente son números de rentabilidad, de ventas, sino que empiezan a tener también este impacto, ¿no es cierto?, como yo creo una empresa, y empiezo yo a trabajar en otro tipo de crecimientos, digamos que esto es muy acorde con la situación actual, y creo que es una parte donde, como te decía al principio, que claro, tenemos a Greta, entonces te doy un ejemplo, en Suecia, más o menos bajaron el 15%, las personas que vuelan en avión, el año pasado, subió más o menos un 20% los viajes en tren, todo esto por el impacto ambiental, obviamente si trasladamos esa data en Latinoamérica, pues todavía el crecimiento en aviones, pues va subiendo bastante con compañías de bajo costo, pero ya las compañías se dan cuenta, que hay unos impactos, y ya las personas si están tomando unas decisiones, y yo creo que lo que está pasando ahorita es un punto de quiebre, donde las personas muy seguramente, van a empezar a tomar decisiones, mucho más acordes a lo que pasa en el medio ambiente. Álvaro, ¿cómo es esa nueva relación con el dinero en un mercado, en donde gran parte de la población no está bancarizada, como el de Latinoamérica? Bueno, la pregunta es muy interesante, imagínate cuando nosotros estamos mostrando las tendencias, yo muestro una data de Colombia, donde en un estudio del 2018, de la superintendencia, se muestra que 8 de cada 10 colombianos están bancarizados, si nos quedamos con esa data, diríamos, no, pues buenísimo, increíble, pero la segunda data habla que más del 60% de esas, de esas cuentas son inactivas, que fueron personas que abrieron la cuenta una vez, para que le realizaron un pago, y de ahí no volvieron a utilizar, la bancarización es un tema muy fuerte, y digamos que hay un problema relacionado, que hemos trabajado con grandes bancos, el caso de México, Colombia, donde el transporte de dinero es muy costoso, además de obviamente ser bastante inseguro, y es allí donde, vuelvo y digo, los bancos tienen que cambiar, la gente no le tiene confianza a los bancos, en Latinoamérica, por muchos aspectos, es ahí donde empiezan a llegar compañías como Facebook, empiezan a crear esto de Libra, con el que trabajamos por ejemplo en países como Perú, y ahorita vamos a trabajar acá en Colombia, entonces digamos que se tienen que mover una vez más, porque la relación con el dinero de las personas está cambiando, y digamos que no necesariamente es porque la gente pueda llegar a tenerle miedo al dinero plástico, ¿no es cierto?, sino que es un tema, hay veces con la banca, les doy un ejemplo, Rappi llega a Latinoamérica, saca esto de Rappi Pay, y la gente empieza a hacer pagos por Rappi Pay, y la gente empieza a confiar en esa forma de pago, ya un taxi, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, se puede pagar con Rappi Pay, entonces digamos que las compañías tienen que darse cuenta, que es como llegarle yo con algo que sea bastante sencillo, y sobre todo empezar a trabajar esa parte de por qué no me ven como un aliado, y por qué en cambio me están viendo siempre como por allá este banco que me está quitando dinero, yo creo que las personas empiezan a empoderarse, y hay una oportunidad gigante en países pues obviamente donde los niveles de bancarización son muy bajos, como el caso de Colombia, Álvaro, usted dijo una cosa supremamente importante que me generó ruido en mi cabeza, ahí es, unió en la misma frase confianza a Facebook y Libra, yo no sé si la mayoría de la gente que va a ver esto tiene eso en mente, pero Facebook ha generado bastante desconfianza, ha vendido los datos de todo el mundo al mejor postor, y ha intentado inclusive hacer una serie de hazañas bastante importantes, como no regular las noticias que salen, sobre todo a nivel política, que es cuando más mentiras se dicen, entonces cómo se espera generar confianza en los usuarios en casos así. Sí, mira, ese punto que tomas hace parte de la tercera tendencia que se llama código de barras andantes, y ese cada vez más para las personas, y eso lo vemos ya en algunos mercados, como Norteamérica, Europa, donde las personas estarían dispuestas a pagar casi 40% más en ocasiones por servicios, cuando se sepa para dónde va la data, qué están haciendo con su data, toda la seguridad de data, y en este tema es muy importante porque la relación de data, es que estamos hablando que se toma, se toma data, como el documental de Cambridge Analytica, donde se muestra cómo se manipulan estas data, por ejemplo, ahorita que mencionas a Facebook, trabajamos en un proyecto bastante grande en Brasil, antes de las elecciones de Bolsonaro, con un equipo que tiene Facebook al interior, tratando de luchar por estas fake news, y viendo en Brasil, fue un estudio en más de 10 ciudades en Brasil, viendo cómo se detectan estos grupos, donde empiezan a trabajar con esa data, a empezar a sesgar comportamientos, sí es un tema bastante clave, y yo sí te diría de una vez que Latinoamérica ya es el momento que debe empezar a moverse ante esto, ya las personas empiezan a escuchar qué pasa con Alexa, qué tipo de data se me está llevando, no tenemos, digamos, en este momento pues todas estas empresas que están tomando, digamos, a nivel de Norteamérica, puedes como decir Alexa, como está tomando toda la data, pero sí ya la gente se da cuenta, yo estoy hablando, en Instagram empieza a salir publicidad de esto, y la gente empieza a preguntarse dónde va esa data, y yo sí creo que esta tendencia de código de barras andantes, más allá que nuestro cuerpo, se convierte en ese código de barras, entramos en un aeropuerto con biométrica, es qué están haciendo con esa data, y yo sí te diría que esa tendencia, que en este momento está dentro de las siete, en Latinoamérica, empieza desde ya, y las personas cada vez más van a hacer ese tipo de cuestionamientos, y van a recurrir a empresas que les digan exactamente qué están haciendo con esa data. ¿Pero cuál es el consejo? Porque muchos expertos dicen, oiga, ojo, no acepte la biometría, no use su huella en teléfonos que no sean de confianza, no ponga su cara en el aeropuerto, sino trate de entrar de la manera tradicional, ¿cuál vendría siendo el consejo, y sobre todo en el caso de Facebook, donde ha caído una y otra vez, y pues el modo de la compañía es moverse rápido, romper cosas, no ser cuidadoso? Yo sí creo que un tema acá, y nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho con las compañías de seguros, ¿sabes? Cuando uno llena todos estos datos con esta letra chiquita, que uno dice, no sé qué van a hacer con esto, yo sí creo que es la oportunidad para empresas, y por ejemplo, desde el área de tecnología, toda la parte de emprendimientos con startup, con digital, es ver que la transparencia en decir, oiga, ¿qué estamos haciendo con esa data? La responsabilidad que estamos tomando con esta data, es la oportunidad de estas empresas de desmarcarse de otras, como bien lo dices, cuando yo cuento el tema de Facebook, que trabajamos con ellos, con este equipo al interior, pues la gente dice, pues sí, es un equipo al interior, pero los errores están allí, y lo vemos cada día, y sabemos todo este tipo de data, yo sí creo que la forma de desmarcarse de estos nuevos emprendimientos, y de ser bastante honestos, bastante transparentes, y contarle a las personas, qué se está haciendo con esa data, cómo se está manejando, desde cosas muy sencillas, cuando a mí me llegan notificaciones, mi mensaje es texto, acá de pronto tengo más de 300, que ya ni leo, me llegan los mensajes que uno dice, pues de dónde, ¿no es cierto? O entro a un centro comercial, y otro me manda publicidad, y yo creo que hay que ser bastante certero, y no es porque exista la tecnología, de que yo pueda saber dónde está la persona, dónde entro, y le mando publicidad, sino ser bastante transparente, desde la instalación de una app, desde los términos legales, desde qué información estoy tomando, y qué te estoy devolviendo, yo creo que es el momento de desmarcarse, porque como tú bien lo dices, muchas empresas han perdido credibilidad, y volver otra vez a que las personas, si realmente, digamos, confíen en esas empresas, es una labor que yo te diría, en el caso de los grandes, es ya casi imposible. Bueno, y última cosa, ustedes hablan de ir más allá de la automatización, de llegar al AI, por así decirlo, en una forma plena, pero algo que en todos los eventos, donde hablan de AI, hemos tratado de aclarar, es cuál es la ética que hay, en esa inteligencia artificial, Sí, mira, el tema de inteligencia artificial, es un tema bastante complejo, nosotros por ejemplo, trabajamos con, pues en una compañía de tecnología, y desde que nos adquirieron, uno de los temas, siempre ha sido, cómo se trabaja, la inteligencia artificial, con la parte de, del ser humano como tal, aparte, yo trabajo con, en mi equipo hay sociólogos, antropólogos, gente de diseño, y sí, la parte, obviamente ética, allí es, es bastante, digamos, es de gran desafío, que tienen las empresas, porque, hasta donde yo puedo llegar a, obviamente, saber comportamientos, predecir comportamientos, llegar más allá, pero yo pongo, siempre un ejemplo, interesante, interesante que, que es este, digamos, después de, de que Deep Blue, le ganó a Kasparov, en ajedrez, y se dijo, esto ya, pues se lo llevó la máquina, después llega a esta empresa, de Google, ¿no? y juega con este juego, Go, con, con, con Alfa Go, y yo creo que allí, uno de los temas bien interesantes, es cómo yo puedo llegar a hacer, esa combinación de inteligencia artificial, con las personas, para llegar a un, un próximo nivel, y es un nivel, donde puedo llegar a explotar, tal vez la creatividad de las personas, digamos, el desafío, pero si el tema ético, digamos, yo que vengo más, desde las ciencias sociales, es un tema que, que lo dictaba, hace una semana, en una conferencia, y decía, cada vez más, vamos a necesitar de esas personas, desde sociología, de ciencias sociales, para darnos cuenta, que, la vida no es tan sencilla, como llegar con estos nuevos algoritmos, y llegar a predecir, y da un ejemplo, de una aplicación, creo que es holandesa, donde, donde uno puede llegar, a seguir chateando, con un avatar, de una persona, que, que muere, no, es como el ejemplo, de Black Mirror, digamos, que esto ya existe, y yo puedo seguir chateando, con una inteligencia artificial, que me dice, cuál fue el comportamiento, durante la vida, y yo decía, es ahí donde se va a necesitar, ese tipo de personas, de ciencias sociales, para establecer muy bien, hasta dónde estamos yendo, no es cierto, dónde está la ética de esto, yo creo que sí, va a ser una fricción muy grande, y va a seguir siendo la, pero yo sí creo que es la gran, digamos, la gran apertura, que van a ver las ciencias sociales, en los próximos años. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias, en serio, por compartir, su conocimiento con la audiencia. No, muy amable, cualquier cosa, pues pueden ir a bajar las tendencias, el sitio web es, fiornet.com, y mucho gusto. Gracias.